En directo, vale, vamos a empezar con Terraria Number 2 Que ellos lo estarán viendo resumido el día 24 Pero nosotros lo estamos grabando el día 23 Vale, pues vamos a empezarle Hola, tío Buena esa, me he equivocado Y pa, y ya está Ya tenemos aquí nuestro Que me dejes ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un ojete ahí Ah, pues cierto Se me olvidó deciros que ha venido Jorge en este capítulo A ver, ¿qué pasa por aquí? Espera un momento, no vengáis que me los cargo yo todos así Muere, 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 muere ¿Os importa que se haga a la mina? No, pero baja por ahí, baja por ahí a la mina ¿Qué te pasa conmigo, eh? ¿Qué te pasa? Que quiero cerrar la puerta, solo quiero cerrar la puerta Yo no, yo la he abierto para matarlos Si no van a dar por saco ¿Qué pasa contigo? Vale, adiós Muere, no, pero no Ahora aquí va a matar al ojo Muere, ojo, muere Vale, a ver, voy a comprobar un momentico Que estamos en el directo a Ok Que el directo va a Ok Para que luego me digan que no tengo puntería He muerto Hombre, es un juego plano Si no tienes puntería ahí, vamos ¿Qué os pasa a vosotros, eh? Zombis Ya, voy a hacer esto Mira, a todos a la vez, a todos a la vez Qué bingos Y mientras tanto Una mano con el móvil y la otra con esto Venga Buena A ver Bueno, 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 bueno Fuera, fuera, fuera de casa Ahí Te van a romper la puerta Da igual Me da igual Es que me vienen 5.000 millones de zombies ¿Va por mí? Ah, es que se haga de día Bueno, no, que no se puede ver No Ya, ya, ya ¿Qué es esa cosa? Que me lo podías haber dicho, ¿no? ¿El qué? Que tengo madera Tengo una argolla Es violento Pero no sé qué es una argolla Accesorio Ah, va Van accesorios Oh, me he muerto Fuera Uy, me he quedado Eh, ¿cómo revivo? Voy yo a por ellos Un ojete, un ojete Ah Socorro Vale, supongo que ahora no veréis nada Ahora no verán nada Me sigue enojo Me sigue enojo Yo lo estoy pegando con esto O sea 5 Ahora sí Muere, muere Entro aquí ¿Tienes ese pelo morado? ¿Pelo morado, Jorge? Soy yo Quería ponerme Yo no me lo quería poner Morado Bueno, vale Ya nos hemos salvado del ataque Zombie Wow, he conseguido monedas de cobre ¿Qué hace la puerta del otro lado abierta? Yo qué sé Pero quita Cerrarla, cerrarla, cerrarla Ya está, cerrarla rápido Ahí Venga, voy a terminar Vale, me echo un arquete Quiero la moneda No Ábreme, ábreme Vale Yo me voy a la mina Necesito flechas ¿Quién tiene flechas? Yo no tengo flechas Cuidado en la puerta Ah, por cierto Hay zombies en la mina Hay zombies en la mina Voy a por ellos Ah, 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 ah Cago en Quítate, que les mato Muere Muere, muere, muere Muere Chico, chico Han entrado Han entrado tres zombies en la casa Y un ajeti Y me han matado Buah Vamos a ver Jorge, te tienes que replantear esto de Jugada terraria A tope No, ya, lo que pasa es que yo acabo de empezar En mi supervivencia tengo una lanza ahí chulísima Que vamos, mato Pero fenomenal Vale, hemos sido muertos todos Un momento Es que, muy mal Todos muertos Venga, a tope Un momentico Veréis que me quedo ahí parado ¡El ojete! Ay, me cago en todo ¡Ojete! Me cago en el ojete A ver, vamos a ver No, ojete, ¿no? A ver, bueno El ojete tiene mucha vida, ¿eh? ¿Quién está conmigo? Está Alex conmigo Sí, yo estoy en casa Ese eres tú ¡Apete, Khan! Vale Tengo en el inventario una lápida En las lápidas ponen cosas Ya Pero yo las recojo Y supongo que se podrá personalizar el texto Mira cuántas lápidas Me cago en todo Las voy a quitar todas Que quedan muy feas Lápida Lápida ¿Por qué no mires lo que pone? Un momento No sé, no hay ganas No, sí, en todas pone No sé quién fue asesinado Así que me da igual Muere, ojete Muere Muere Ven para acá Ven para acá Ah, dos ojetes No, ya dos no Uno era mucho, ya Muere, muere, muere Venga, tío Me ha spawneado aquí Me podríais ayudar un poquito Ya, eso sería Eso sería bastante posible Va, quitad Que les mato a todos Así, mira Muere Muere Ya está Con dos monedas Tengo Tengo 14 monedas de cobro Y siete de plata Te dejamos fuera Te dejamos fuera, Raúl Lo siento mucho Ahí te quedas, mira Agosto Está fuera Pues mira, el escape se lo me acaba de quedar Lo he bloqueado No te traes nada en los cofres que yo pueda coger, tío Muy mal Yo te dejo, venga, a ver Cómo se abre A ver, te dejo ahí esto, pues Bueno, lo que decía Yo me voy a la mina He perdido todas mis monedas Ah, sí Oye, me das una O me doy flechas, porfa Voy, mano Voy a coger esto No puedo subir Ah, claro Me confundí de personajes Buenas Tenemos bolitas en la puerta Da igual Las bolitas no son nada No son bolitas Son monedas Guau, monedas ¿Cómo se coge la lápida? ¿Qué? ¿Qué dices, Alex? ¿Cómo se coge una lápida? Con un martillo Necesito un martillo Voy a coger Me acabo de craftar un martillo Vale Eh, chicos Necesito Flechas ¿Cómo se craftean flechas? ¿Con piedra? No, con piedra no Sí No Que sí, que yo me he crafteado Que no, que no Que te lo digo, en serio Que no Que yo me he crafteado antes Creo que es con piedra y madera A ver Escape Bueno Primero voy a Picar un poquito más de piedra Alex Bueno, bueno, bueno Bueno, creo Bueno Momentico Tiri, tiri, tiri Así mejor Muchísimo mejor ¿Qué le he quitado? Y como le vuelvas a agregarte ¿Qué he hecho yo a ti, Alex? ¿Y por qué pone Alex Pérez Moreno A Vale Ya estamos aquí Ah, Terraria no es un juego Muy bonito No, tú acabas de decir Que Skype es un juego No, que Terraria es un juego No Sí ¿Y en Terraria hay conversaciones De voz o qué? No, pero sí De chat, ¿no? No Solo están los que están jugando A ver Mía, sí que hay de chat Vale, mía All All ¿Y cómo se hace eso? Nada, pulsas el intro O el enter Básicamente Y ya está Tengo una antorcha No se craftea con eso Tengo más de 100 flechas Tengo 200 Alá, ya está Ya no puedo más A ver Como ayudas luego a arañas Ay, ¿qué es esto? ¿El qué? Una araña ¿Es una araña? No Es una cosa muy rara que hay en el suelo Oye, mira Estoy harto ya de los bichos estos, ¿eh? Fuera, 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 fuera ¿Qué bichos? Las bobosas estas Ponte en la pared Ponte en la pared Ponte en la pared Ponte en la pared Ah, ah Antorcha, antorcha Muere Muere ¿Cómo rompo una antorcha? Muere Con el grill derecho Ahora sí, a ver Es verdad Muchas gracias ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! No me quiero morir ¡Ja, ja! Esquivado Muere Bien Ay, señor Llévame pronto ¿Quién está picando cerca de mí? No se sale ¿Qué se no sale? Vamos, sales Está picando cerca de mí ¿Yo por qué? Porque tengo que ser yo siempre, ¿eh? Porque te veo No me ves Sí, pone a Alejandro sobre ti Mentira Ah, ponte con Demuéstralo Mira, mira el streaming No lo veas ¡Socorro! ¿Me cago en? ¿Qué pasa aquí? ¡Siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Pues el streaming miente ¡Socorro! 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 Estoy lleno de babosas, macho Estoy lleno de babosas De los huevos Cuando me veas... Estás aquí con la arcilla Ah, ¿ves? Me han matado a las babosas, macho Cuando me veas Será verdad Es que te he visto ya No me has visto Cuando aparezca por arriba tuyo De repente Y caiga sobre ti Será verdad Hola, Alex Ahora sí que es verdad Antes no Mira, dos picos a la vez Ahí Pica bastante rápido, ¿eh? ¿Pero vosotros dónde estáis? En la mina minando juntos Y tan juntos Que solo se me ve a mí Pues voy con vosotros Por cierto, no me queden antorcios Ya sale spawn Yo tengo No, ya sabemos todos Que tú tienes Oh, mogollón Ponla detrás Detrás Ah, vale Tengo dos Tengo dos No, tú tenías un montón Ah, ya Pero es que me queda otro ponaje Ah, vale Sí, cierto ¿Creías que no era cierto, eh? Ahora vuelvo Un momentito Claro que sí Oh, monedas Oh, monedas Ahí, ahí Monedos Monedas plata Pero menuda viciada Que nos estamos pegando al Terraria Eh, sí Hay que sí Esto es como cuando la gente espera mucho un juego Entonces sale, por ejemplo Un juego de estos World of Warcraft O Starcraft 2 Pues todo el mundo está esperando a que salga Y cuando sale Pues se pegan ahí 10 horas Ahí jugando Ahí como unos viciados Pues eso nos está pasando a nosotros Pero nosotros no nos hemos Eh, yo no llevamos 10 horas O sea, pero es un decir Mira, aquí está Ya está mirando conmigo de nuevo Tengo una antorcha Tiki No sé qué huevos es Pero bueno Es una antorcha Solo que es más larga Sí, sí, mola un montón Pero la voy a poner en el piso de arriba Venga, ahora no la puedo coger No me toquen los huevos Venga ya Ah, vale Ahí hay piedra No, no la puedo coger Me cago en Pues con el martillo Igual puedo Sí Tosca Bien, antorcha Tiki Ocho Omm 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 Me cago en Omm Vale Y aquí la voy a poner Tosca Sean Ahí queda muy bien Vale Bajo Sí, tengo antorchas Vale Estoy preparando Pero ¿Por qué no puedo comprar Cosas normales Y corrientes De toda la vida De Dios Ah, ya sé por qué Porque me falta piedra Buena esa Bueno, entonces me voy al 2 Y hago así Tosca Eh, Raúl Ah Vale Venga Creía que estaba hablando solo No, no, hombre Venga, voy a tirar por aquí Uoooo Oigo ruidos Oh, mira, ese es Alex Alex No, sí Se ha ido un momento Pues aquí sigue Hablando O sea, hablando Está aquí Oiga, ya sé que sigue jugando Pero en realidad Se ha ido un momento Nada Ah, ya te veo ahí Hola 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 Oh Sí Ahí hay Ahí hay cosa Ahí hay cosa Bueno Dame antorchas Ah, pues no No hay comandos Vale 6 Toma ¿Qué hay? Pero dame las antorchas Ah Pues espera Las pongo Chon Espera Aquí Ahí me cago en Chon No, aquí no, tío ¿Pero por qué las tienes que poner? Ahí Un momento, un momento ¿Y mi pico? Espera, espera Venga, mi pico ha desaparecido Están viniendo babosas Yo no digo no Eh, socorro Socorro, socorro Que no tengo pico No Bueno, pues me dedicaré a proteger No, mira Mira, haces una cosa Me sigues con una antorcha Para que así esté todo el rato iluminado Vale 6 Con una en la mano y así Siempre estoy iluminado ¿Qué es eso? Arcilla ¿Y por qué hay arcilla? ¿A qué cosa? Porque hay arcilla Ahora vamos a bajar para abajo Ah Perfecto O sea, pico Pico yo para bajar Y bajas tontas que yo Un momento Las babosas no vienen Necesito un pico, tío No sé dónde lo he dejado Pero si me ha caído o algo Porque no lo encuentro Ah, espera Que te he dejado oscuras Aquí hay cosa Aquí hay cosa Ahora enfoca bien Bien atento Que acabamos ¿Qué es verde eso? Arena Es arena Uh Uh, arena Oye, me estás pegando Me cago en todo Ah, sí ¿Y cómo es eso? Voy a comer Eh Eh Por antorcha Por antorcha Estaba comiendo Que me estaba muriendo de hambre Uy, de hambre De vida Se puede colocar la bellota Mira, también cae como en el Minecraft Mira, también cae como en el Minecraft ¡Hala! Lo único que aquí la animación de caída Es un poquito extraña Bastante dicho No puedo creer que se me haya caído un pico Oye, ¿qué has hecho? No sé De repente De repente es como si Ah, sí Que me estaba sofocando en un muro Que aquí también existe ¿Ves? En todo el mundo Ponen el sufocatadina wall Ah, por cierto El sufocarse en un muro Me ha provocado que casi me muero Espérate Que tengo que comer ¿Cómo me bebo una poción? Un click Derecho o de izquierdo No sé Prueba Tengo una antorcha en la mano ¡Oh! Ahí ya está Ya está Ya tengo la recuperación de vida Vale Estoy poniendo antorchas por todas partes No, pero me la recoge Que luego se malgasta en eso ¡Oh! Otra vez Vale, yo tengo 10 antorchas Voy a subir arriba por otra antorcha Vale, pero déjame aquí una apuesta, ¿no? ¿Dónde está? Es que te vas Sí Es que te vas y me dejas aquí A mí a oscuras Ah, tengo 3 telarañas No sé cómo las he conseguido Pues dámelas un momento Dámelas No, espera, espera, espera Ahora miraré cuál es el crafteo Para conseguir lo que yo necesitaba De la cama No, pero déjamelas un segundo, tú Un momento, ahora te las doy Vale Y hop Ahí las tienes ¿Cómo? ¿Y cómo me las has dado? Pues haciendo click sobre ti Las cojo y hago click sobre ti Bueno, pero Dámelas, dámelas, dámelas Antes de irte ¿Cuánto de arena tengo? No, tienes que hacer click izquierdo sobre mí Con las cosas en la mano Ahí está ¿Ya me las has dado? No, no me las has dado Es que me las iba a llevar por hacer la cama Vale Click izquierdo, ¿no? Sí Ya me las has dado, bien Pero dame las 3 Ahí, ahí Momento que vea Ahora vais a ver vosotros también A ver 5 silk ¿Y cómo se hace la silk? Se hace con... 10 arañas 10 cobwebs en una loom ¿Y cómo se hace una loom? Es un furniture items Vale ¿Y cómo se craftea? ¿Qué se necesita? Momento Eso ya se va A por un pico Necesitamos una sawmill La sawmill necesita Eh, 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 eh La sawmill que necesita Te voy a dar una antorcha Porque si no te vas a quedar ahí 10 de madera Dos iron bars Y una iron chain ¿Y la iron chain cómo se conseguía? Aquí está Pues con 3 iron bars O sea que necesito 5 de metal como mínimo Para hacer lo que quiero No puedo darte antorchas Mira, Alejandro fue asesinado Toma, te voy a dar Voy a ponerte aquí una antorcha Y así tú la usas Porque voy a subir arriba A por un pico ¿Vale? Vale Si puedo, claro Ponerla Me cago en todo O sea, ahí Es que no puedo poner una antorcha Ahí ya está Vale, ya está Me la he cogido Aquí la tengo ¿No puedo subir? Bueno, da igual ¿Estás quitando todas las antorchas? ¿O algo? No, que va Lo único que quiere es subir Yo también voy a ir subiendo Es que no tengo A ver, ¿cómo subo? 8 Espérate, que yo lo hago Espérate ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Cago en ¡Eh! Pero hombre, no pongas arcilla Ya va a subir Espérate, que necesitamos dos bloques De ancho Qué gordo es el personaje de este juego Vale Pero rompe ese, rompe ese, rompe eso Ay Espérate, que me queda uno más Vale, así ¡Hop! Casi ¡Hop! ¡No! ¡Hop! No, es que me queda uno más Espera Vale, el zombie sí El zombie sí que viene No cabe No cabe O sí Espérate, que me cojo mi arco Yo también tengo Cuatro ¡Corran! Muere, muere, muere ¡Ah, muy bien! Muy bien, lo estás haciendo bien Viene otro Bien, lo maté Vale Voy a Coger y voy a hacer esto Mira ¡Hop! A ver, así Así, así, así Así otra vez Y pum Mi tío Es que no llegamos ¿Cómo que no? Más alto Ah, vale, pues yo lo hago más alto Es que no tengo pico Ya está ¡Holi! Arriba Ahí Arriba Ahí está Rompamos Rompamos ¡No! Venga, sube Que tengo una idea ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo también tengo ahí una ¡Me han matado! Y a mí también ¡Cawen! ¡Cawen! ¿Y ahora qué, tío? ¿Ahora qué? Bueno, pues así ya Llegamos rápidamente Eh, hola ¿Qué tal? ¡Ay! Que no puedo subir Ya estoy Hola, Alex Te han matado Y a ti también No, ya, pero a mí me acaban de matar ¡Oh, recierra, recierra, recierra! ¡Que no tengo nada! Eso, eso Y encima me lo dejáis a mí, ¿sabes? No, pero aquí en la mina también hay Es que, ¿qué pasa? Es que he perdido mi pico Ha desaparecido parte de magia De repente ¡Cristal! 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 ¿Y qué más es cristal? ¿Crafteo cristal? ¿Crafteo? Si quieres Como es gratis Sí, vale Pues venga ¿Cómo es hacer cristal? Con arena Vamos a encontrar arena Tengo cristal, ¿dónde lo pongo? Yo creía que era oro Pero era arena A ver, en primer lugar me voy a coger Y hacer un pico Porque si no, mal Y... Pero vete rosa Yo también tengo una de esas Parece tierra, ¿en serio? ¿El qué parece tierra? Pero no puedo castear todo Menos... Menos un pico, tío En serio Mira aquí Que me pegan, que me pegan Que me pegan Que estoy casteando Así justo esto, ¿eh? Han abierto la puerta Pues nada, me subo al piso de arriba Que ahí no pueden entrar ¡Hom! Pero bajar al piso de abajo Sí que pueden, ¿eh? Van a romper la puerta Espérate ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Tranquilo Aparta, aparta de ahí Muere, muere Bueno, pues yo me también Me voy al piso de arriba, ¿eh? Bye, bye Si me dejáis a mí solo, ¿no? Exacto Tú también me voy al piso de arriba Si quieres Claro Oye, tío Necesito un pico, chicos Un pico No, no, no Quiero coger esto Quiero coger eso Que me dejéis coger eso Espera, espera, espera Quiero coger eso Que me dejéis Ya está, ya está Ya no entras Es que así no entran Da igual Me quiero ir para afuera Mira, ya están las puertas tapiadas ¿Y aquí desde aquí arriba puedo craftear? Bien, sí Moneda de plata Con moneda de plata Puedo hacer cien monedas de cobre Por cada una de plata ¡Pum! ¡Sí! He puesto un cristal ¡Uli! ¿Dónde está? Eh, ¿Avis, dónde estás? Yo mientras Avis se va Yo protejo la casa Así Vale A ver qué puedo hacer aquí en el horno También llamado Hornete Espérate, a ver ¿Por qué no puedo hacer nada En el hornito? Ah, vale Sí, sí, sí Que puedo, vale Pico, pico, pico Por favor Vale, ¿me das un pico? No puedo Solo tengo uno Dios, tío Es que él me ha desaparecido De repente, tío Bien, utilicemos arcilla Cuatro Voy a romper esto Ah, no No puedo, tío No tengo pico Voy a ver si me lo he dejado Por aquí abajo ¿Puedo hacer shift click? Y hacer todo lo que me dé la gana No A ver Por aquí yo no veo Ningún pico Por aquí suelto Ahora, mira Mira lo que tengo Tengo una estrella Y eso pone que Bloque de pie Si juntas muchas estrellas Puedes hacer no sé qué Con un poder mágico Ya, que hay magia, creo Desaparece al amanecer Puedo hacer una pare... Ah, mira Aquí está el cristal Yo lo he dejado en el cofre No, no Pero que digo Que yo también puedo hacer Que yo también he cogido Un montón de arena Me pone Estrella caída Munición Material Desaparece al amanecer Ah, por cierto Nos vamos en busca de cofres Vale Antes de que vayamos En busca de cofres Me dais un pico Muere, muere Muere Vale, voy a intentar Craftear un pico Espérate Que te mueras Con mi estrella del poder Espérate A ver Puedo craftear Martillo Espada No sé qué Pero pico no Mira, puedo hacer Una taza y una botella Wow Pues no No puedo craftear Ninguno de esos Que tú quieres ¿Y qué hago, tío? Porque es un pico Es que No sé qué ha pasado Que de repente Desaparecido El pico Voy a dejar aquí Voy a dejar en el cofre Los materiales Este va a ser el cofre Los materiales Mira, Raúl Mira, ¿me ves aquí abajo? Espérate Que estoy aquí Organizando nuestras cosas Mira, Jorge Tú me ves, ¿no? Sí, yo te veo Mira, estrella del poder A ver, aquí más tierra Alejaros, seres del mal Fuera Ala, me hacen caso A ver, por el otro lado Más ilusión A ver, baba Fuera Fuera Pues me voy a hacer antorches Con baba Así sí Fuera, seres del mal Quince antorches Ala Si me muero Me recordáis, ¿vale? Venga, morid todos Tengo seis lápidas Fuera Espera Ah, que no es con esto Es con esto Fuera Ala Que no No os vayan ¿Por qué estás pegando Con una lápida? No estoy pegando Ah, que estoy pegando A alguien No ¿Por qué las dejas aquí? Porque quiero poner texto ¿Tú qué haces ahí? Fuera, ser del mar Espera Uy, del mar Fuera 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 Soy tan tonto Que en vez de pegar saco La estrella del mar Está Puede ser por aquí Me he dejado el pico Y ya por último Si sales No volverás a entrar a casa Sí, porque también Se abre la puerta Mentira Ya, pero te la puedo Te la puede poner Con un bloque Y tú no podrás Porque la tienes pico Es verdad ¿Por qué le das ideas? Ya Bueno, ¿qué digo yo? Ya tengo aquí tres lápidas Mira, Jorge o quien se esté en casa Subid y mirad lo que pone Desde abajo también se puede ver Creo Raúl Estuvo aquí De Raúl XP Estuvo aquí Entonces pone lo mismo Ah, no, menos en una No, pone Pone Abejandro estuvo aquí Jorge Sponce estuvo aquí Y De Raúl XP estuvo aquí En dos pone tu nombre No Sí o qué No, revésalo En dos pone tu nombre Que no Que lo acabo de ver Mira Una Espérate Que la consiga abrir Una Bueno Si se abre Vale Una Jorge Sponce Otra De Raúl XP Otra Abejandro Pues yo en todas Le do tu nombre A ver Voy yo Que yo soy el que aquí Importa Morir No, no Pero que vayan a por ti Ahora que Yo no hace falta Que hagas eso Porque yo miro Lo que puedo hacer Mira Raúl No hace falta Que lo pueda tapar Porque yo he cogido Me subo Arriba De la casa Y Poniendo bloques Y parte Y parte El techo No, no puedes Porque no tienes Espíritu De Raúl XP estuvo aquí Y Alejandro estuvo aquí Sí, sí, está bien Vale, estoy aquí Voy a recoger Esta otra lápida Cuantas más veces Moramos mejor A ver Al final de la serie Cuantas lápidas Tenemos Vamos a poner aquí ¿Cómo gastar un pico En Terraria? No, miradlo en la wiki Sí, yo siempre lo miro En la wiki ¿Cómo? Fuera seres del mal ¿Qué has? Un pico Pues yo voy a hacer arquitectura Otra vez Me cago en ellos A ver Vamos a hablar tranquilamente Que no me pegues Hay que hablar Tranquilamente Hablar No Hablar Tú dices hablar Y ellos dicen Pegar, pegar Y tú hablar Y ellos pegar, pegar Hay que hablar tranquilamente Es como seres civilizados Pegar No Hablar Plataform Pegar Hablar Pegar Hablar Pegar Oye, me cago en tu verdad Uy, me he caído Uy, aquí hay una lápida Pero no la quiero Vamos a hablar ahora, babosa Babosa, hablemos No, no te mueras No, no te mueras Está muerto la babosita Es babosa Aquí está Pone pico de cobre A ver, no A ver, eh El hacho es una herramienta útil Para no sé qué Eh, no sé qué Es una herramienta útil Para no sé qué Creo que sí Bueno Fuera esto El hacho de cobre No sé qué Vale El hacho de cobre No sé qué Esto es útil para no sé qué El pico es no sé qué Vale, ahora puedo subir tranquilamente Pero vamos a hacer primero No, me ahogo Me ahogo No Ya Vale Un pico de cobre O de hierro Vale, ahora ya está ¿Qué haces? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién? Tú ¿Quién es tú? Raúl Ah, estoy construyendo Un conejito Muere conejito ¿Voy vamos al centro de casa? ¿Qué? Pero he matado a un conejito Y se le ha caído la cabeza Ahí vamos al centro de casa Raúl Es normal que mates a un conejito Y se le caiga la cabeza Claro Ah, ya sé por qué No me deja castear picos Guay Muere Esto voy a coger Esto lo voy a cerrar Muere 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 Que te mueras Dios del mal Es que estoy en una zona oscura O sea Hay unos seres más raros ahí Mátalos todos Mátalos Es como si fuera Una especie de infierno ¿Estás muy abajo? Sí Muy, 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 muy Muy abajo No, abajo no Muy hacia un lado Ah, bueno Eso da igual Si estuvieras muy abajo Podría ser que estuvieses en el infierno Mira, sígueme Raúl Un momento, por favor No, no, no Ahora no Más tarde Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí No, no Porque Otra vez el conejito Un momento ¿Tenemos hierro? Eh, sí Pero no lo gastes Es que estamos ahorrando A ver Entra para adentro Conejito Vale Encerrado al conejito Dentro de casa Buajajaja Buajaja Buajajaja Buajarebuaja Míale la cabeza al conejito Espera que no le he dado Ahora Míale Uh Uh A ver Uh Entra para adentro Vamos Ven Ven Que te recibo bien No, pero que entres No, que te quedes fuera Que, que entres Que te recibo bien Tengo ladrillo fuera Tengo ladrillo fuera Tengo ladrillo rojo Perdóname Vale que sigo sin poder clastearlo Me cago Me cago en Pues nada Tendré que clastearme a otro pico A ver Una Tampoco Tengo el pelo Raúl si te pones que me muero es normal Vale Es que me voy a la infierna así raro A ver Tenemos seis lingotes de cobro ¿De cobro? Sí Yo no cobro nada Jorge Jorge cobra Uh 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 Es que No sé Me sale Yo digo Uh Sin querer Me sale Hago Cada vez que salto Hago Uh Vale Bien No será posible Que haga yo un techo simétrico Venga Pues mira Espera Que te ayudo Raúl Si me rompes esto de aquí encima Te ayudo No, no Es que No, ya no hace falta Ya lo he conseguido Tío Que me apetece Déjame por favor Ábreme 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 O entraré Yo por el otro lado Vale, entra Vale Puedes saber por donde entra Ahora verás No, yo no lo veré Porque no estoy ahí Onch Onch No pone bloque Me cago en Menudo yo Me macho A veces no pone nada de bloque Ah, claro Cuando estoy abajo Si que pone bloque ¿No? Mueve la bosa Si estás Estás muriendo tú Ahí está A ver Eh, siete Sabes que no puedes entrar por arriba ¿Verdad? Está haciendo una torre Está haciendo ahí Se lo está currando Bueno De igual Es que ya no puedo Así que Ala Eh, yo no sabía Que si te vas una flecha Por donde habían champiñones O plantas Se rompían Salta champiñón Uy, no es un champiñón Es una bosa Tengo más poco sentido De la construcción Es que vamos Algo de la construcción Y yo digo Salta champiñón Salta Claro Pequeño champiñón Oye ¿Qué estás poniendo Por ahí dentro? ¿Esos tierras O que hay ahí? Sí Pues ya tengo Espera, espera No, si Ya no necesito más ¿Por? ¿Por qué rompes el techo? Porque voy a poner cristal ¿Tienes? Sí A ver Pequeño champiñón Pequeño champiñón Ven para acá Oye ¿Me dejas Sentrar, por favor? Sí, sí Ahora va bien En cuanto acabe la construcción Estoy en un sitio Más raro A ver Antorcha Antorcha Necesito 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 No es antorcha Torcha Ser del mar Muere Uy, del mar Del mal A ver ¿Qué pasa si le mato? Muere, ser del mar Muere Y ya está Mira Mira qué bonito ha quedado Bueno, me había quedado feísimo Para que no se quiera Devoralma Se llama Devoralma ¿Qué es un Devoralma? O le he matado A ver qué me ha dado Voy a ver qué me ha dado Raúl, mira tu inventario Porque igual tienes más de un pico Eh, sí, tengo más de un pico Pues dame Anda, dame el pico, tío Me cago en todo Pero pone Pero pone que está roto No lo sé Y hay todo el rato Con dos picos Esto, yo te doy ¿Roto? ¿Cómo que roto? ¿Puedes usarlo para romper? Ven, paca Devoralma Rompe un suelo De madera A ver Ahora ya te he pillado, eh Uy Ay, Dios, tío Te la puedo ayudar Ah, mira, pues sí que va En serio Se me vuelve la pantalla negra En una parte del mapa Venga, muere Devoralma Muere Ya te mueres Por cierto, ¿sabías que estos mapas son limitados? Sí Sí, hasta dónde llega Muere No sé, este lo hice grande Creo que este escogí que fuera grande Yo el mío de supervivencia lo he hecho mediano Es que yo no sé por qué lo hacemos mediano Si grande es lo mejor Raúl, estoy en un sitio donde todos los árboles Son raros Son... Ya, es que hay varios biomas Es como el Minecraft Son morados Eh, Raúl Vamos a poner pared de arriba Que te mueras ya ¿Cómo que pared de arriba? Ah, ya, sí Pero espérate Eso ahora lo hago yo Que yo ya tengo Pared de ladrillo, tío Pared de ladrillo Ah, ¿tienes pared de ladrillo? Sí, tengo Ah Es que yo quería pared de ladrillo, Gris Chon, chon, chon Pone abeja No, pero espérate No empieces a poner Quiero poner pared de ladrillo, Gris Jodido Cinco ¿Por qué haces? Ah, vale, ahora A veces no me abre el cofre ¿Has visto lo que ha puesto de... A Avejandro le llegó la hora? Tan, 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 tan Me voy hacia otro lado del mapa Con mi estrellita rara ¡Hala, tengo! Tengo un trozo podrido material Sabe asqueroso Ole Vale, aquí estoy Jejejejeje Jejejeje ¿Quién es este de aquí Que está cogiendo un cone? ¿Cuál es el programa de Loquendo? Raúl Loquendo Producción Quiero compartir Cone Eh... ¿Cómo has conseguido esos? Con... 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 Con stone O sea, con... con... con piedra normal No me mal Sí, me puedo hacer un lanzallamas Sí Oye, tío, que te has cagado el cofre Me cago en todo Ya, he cogido todo lo que había dentro No me puedo hacer un lanzallamas aún Había cosas que eran mías Ah, ahora te las doy todas, si quieres Bueno, me voy a la mina por piedra Eso, eso Porque si no, no podemos acabar la pared Me hago un... Eh... Un casco de cobre Vale Espera, que me están matando, ¿vale? Ahora, lo mata mi compañero Ah, que tienes compañero Sí ¿Y cómo has conseguido un compañero? A ver Ese que al... Empecé a artiller a la partida Ese... ese pavo raro ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, estoy con él Que no pasa nada, ¿vale? Se llama Dustin Dustin, ayúdame Dustin, ayúdame Dice, en que hay una persona que te dirá ¿Cómo sobrevivir en esta tierra? Oh, espera, si soy yo Ayuda Eh... Ayuda 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 Vale, ahí pongo el cofre Ayuda, ayuda, ayuda Ayúdame más, ayúdame más Te estoy dando todo el rato ayuda Que sí, que muy bien Que sí, que sí Cerca A ver, aquí voy a poner el yunque Nadie mata a mi amigo Dustin Muere Muere Que te mueras Que te mueras o te mato Y aquí el horno Me lo voy a llevar también Así los zombies no podrán llegar a nuestra base de operaciones Ala, hay un pájaro Voy a matarle con una flecha Muere pájaro Vale, objetos Voy a guardar en el cofre A ver, los cofres los dejaré Más o menos por aquí Tumen, tenemos aquí una mansión Qué chulo Sí, una mega mansión ¿Pared de piedra? ¿Es? No, es pared de piedra Es pared de ladrillo gris ¿Y cómo consigo yo eso? Pues tienes que hacerte ladrillo gris ¿Y cómo consigo yo ladrillo gris? No sé Ah, mira, aquí tenemos mineral de cobre Voy a freírlo Haciendo nyanon Pero tío, ¿cómo se consigue eso? En serio Vas haciendo pum 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 No sé Eh, Raúl ¿Eh? ¿Cómo se consigue ladrillo gris? Pues con piedra Con piedra normal Yo no saber eso Ladrillo rojo, ladrillo gris A ver, ¿por qué estoy cerca del horno Y no me deja Meterme ahí Y craftear lo que me da la gana? A ver, ahora voy a bajar abajo Y voy a Ole, he igualado el terreno y todo Ole Pero porque no puede abrir ahora mismo el... El... Este... El horno Porque tienes que decir las palabras estas raras No, ¿cómo se abría, Jorge? Me parece que me he pasado con esto, ¿eh? Vale, ¿pero cómo se abría? ¿El qué? ¿El cofre? No, el horno Pues poniendo delante de él y poniendo escape Vale, pues no... Es que no me sale Por ejemplo Tengo aquí yo una de mineral de cobre Hago... Hago escape Y no me deja... Ah, vale, no Que necesito dos de mineral de cobre Para hacer un lingote de cobre Vale Vale Ok Oye, pues igual me faltan y todo, ¿eh? A ver Un momento Buen momento Bueno, sí Me han faltado y he cogido un montonazo de piedra, macho Y aún quedan por arriba, tío Que poner Cierto Ay, tío Muy mal Dios, ¿está bien no lo habéis hecho vosotros así sin más? Sí ¿Te he aplicado entero? Sí, sí, picando, picando Ostras ¿Y ahora yo cómo subo de aquí? El proyecto del que ha constado la mina de terraria de nuestro servidor Imagínate que en un tiempo era un servidor de terraria Público No, pero esto no lo haré Porque aquí no hay plugins que paren a los Griffers Es que pagar para esto pues como No, ya, para esto no Para Minecraft sí Tampoco No, sí, para Minecraft sí A mí también me pareció una tontería que pagaras 30 euros, pero bueno 20 Pues 20 ¿El qué? ¿Para comprar Minecraft? No, 20 al mes el server, o 30, era 30 No, pero al mes yo no pago Ay ¿Ah, no? No, es cada 3 meses ¿Ah? Vaya Entonces está bastante bien Ya, está muy bien la oferta Pero 20 euros de todas maneras es bastante ¿Qué va? Sí Pues si tú todos los días te gastas 10, ¿qué me cuentas? Yo que no me gasto los días 10 Me he gasto 70 céntimos Y Jorge lo sabe En pipas Y en traer unos ordenadores de el esto Ahora lo que acabo de hacer Ahora lo que acabo de hacer Ya he picado todo lo que he podido ya, ¿eh? Vale, vale Ya, o sea, ya no hay que quejarse Ah, bueno ¿Puedo picarlo? Vale, estoy haciendo que la bajada de la mina sea más cómoda Compacta y segura Escaleras Sube, sube ¿Qué ha sido esos vídeos que he oído, macho? ¿Qué ha sido? Eh, te veo Mi móvil no Oye, se están cargando la casa, o sea, no digo nada Pues da igual ¿Qué más da que se lo estén cargando? ¿Eso qué es? ¿Eso qué ha sido tu móvil o qué? He sido yo ¿Y tú por qué haces eso? No sé La canción de un programita que tú conoces bien Ah, pues El Twitter No, la que hace La de Nada, déjalo La que hace La de Nada, déjalo Ay, 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 ay Si lo digo sería Eh, patrocinado Ah, vale Si no me dejan ni decir Eh ¿Eh? Coso ¿Se pueden suscribir a mi canal de Twitter si quieren? Hombre Yo, yo de ti no les obligaría Hombre, yo he dicho si quieren No les voy a decir O suscribís O voy y mato a tu Pou No No creo que a la gente le importase No se puede ir, de hecho Me da igual, ¿vale? A ver ¿Por qué no me ha dejado poner una torch? Eh, tú Que me dejes poner Ahí está ¿Por qué te iba a dejar? Pues porque Ahí se puede poner una torch ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque sí Vale Estoy consiguiendo mucho cobre A ver si me puedo hacer un casco más tarde El cobre se hace con 15 de El casco se hace con 15 ¿Y cada mineral de cobre? ¿Vale por medio lingote de...? No, cada tres es un lingote Ala Se han pasado No Pues me da para ser tres lingotes de cobre Con lo que tendría nueve lingotes A ver El clic derecho me lleva la antorcha A ver Ah, qué daño he me hecho Eso te pasa por decir Tiritiritirititi Tiritiritiriti Ya de, es que no me he lesionado No me he lesionado No, no me he lesionado A ver si no lo quiero admitir Porque no quiere dar pena No, es que no me he hecho daño Calla Ahí está, ahí está, ahí está Necesito subir ¿Cómo subo? Pues fácil Macho, la música del Terraria, macho Es un poco... Estresante, ¿no? Y repetitiva Sí, también ¿Que tú? Ah, ahí voy Por cierto, estoy notando Que me va con muchísimo menos lag Que esta mañana el streaming No sé cómo puede haber lag en este juego No, porque es que el split Tiene un problema con el Windows 8 Entonces... Se pelean mucho Entonces, sí, sí La verdad es que Es que es el noto muchísimo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué? Eh, que esperes Que no he terminado Que estoy quitando el suelo La pared de arriba, tío De ladrillo gris Que me ha sobrado Y esto está aquí Porque... Porque... Para poder llegar Es un andamio Claro ¿Qué es un andamio? Lo que ponen en las calles Eso de metal Ya está, ya está Ya lo puedes quitar No, quítalo ahora tú Que ahora estoy crafteando Voy a hacer aquí Más cositas de estas De subida Esto, la plataforma Vale, vale Tengo aquí más plataformas De estas que me encantan Para bajar a la mina Mira Pum, 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 pum Pum, 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 pum Vale, ya estoy aquí abajo Me encanta A ver, Alex ¿Estás por ahí? Claro que sí Vale, entonces no estás Sí Bueno, una cosa Los zombies No se cagan en la puerta En la vida Porque llevan ahí Un millón de años Ahí Haciendo Ahí a la puerta Ta, ta, ta Rompiéndola Y no No rompen No, eso Eso es un poquito bug, ¿no? No es que sea bug Es que los programadores Pues dijeron No, que esto Esto nos parece Muy poquito tiempo Vamos a añadir más Y así Y entonces el El desarrollador Se durmió sobre la tecla Y entonces le puso Demasiados ceros Al tiempo Claro Del todo creíble, Raúl Sobre todo Porque se ha inventado Ya No soy tonto A ver Vale Ya he hecho Ya he hecho una bajada A la mina decente Y yo no soy tonto O si No se sabe No se sabe No se sabe Uh Voy a coger aquí Una torchi Para iluminarme Mientras ando Panorata Torchi Es esa torchi Es torchi la antorcha Chanchanch Así recojo Todas las antorchas Que habíamos puesto Por aquí Ya que nos faltan Pues recojo Todas las de ahí Y así Por si sabes tú Mejoramos Voy a coger Y voy a hacer antorchas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esta tarde solo vamos a jugar a Terraria? No se Si queréis jugar a Minecraft más tarde Yo preferiré un poquito a Minecraft Pero bueno Espera que entro al server Yo no que tengo una viciada Especial Yo también Yo también El primer día de viciada Es la flor de la vida Hay que aprovecharlo ¿Cómo? ¿Cuál no me deja entrar a tus Servir? ¿De estos raros? ¿De qué? ¿De Terraria? Sí Buena esa Pues no sé Nosotros estamos aquí Currando ¿Es el de 81? ¿Eh? ¿Es el de 81? Sí Una cosa Quedaros Quedaros Y luego Raúl Es 25565 Bueno sí El puerto es 25565 Sí Pero no me deja Ay que bien Una cosa Quedaros un momento quietos A ver un momento Véate Vale Quedaros un momento quietos Que voy a hacer un Un sabe Vale Vale Tienes la ventánica del server A ver Sabe Ya está Ya he hecho el sabe Ya te puedes mover Vale ¿Dónde estás Raúl? En la mina Porque estoy haciendo Una subida mejor Que la que había Dios tío ¿Cómo has hecho Este ascensor macho? ¿Ha visto? ¿Puede ser Que no me vaya Por el Spotify? No lo sé A lo mejor Hay algo que está Ocupándose Esto mejor ponerlo aquí Mira Ay Aquí Porque si no Mal Olé No quiere ir No quiere ir Mira Raúl ¿A qué podemos hacer esto? Mira Siguete No 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 Espera 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 Que no he terminado Ah pero igualmente Yo quiero pasar por aquí Vale Bueno Piñata Aparece Aparece ahí de repente ¿O qué? ¿O cómo? Ha caído Ha caído Piñata A lo piñata Raúl Ha rodado la cabeza ¿Qué pasa Raúl? Que Nos podemos poner en tus servidores de Minecraft un momento porque hay uno que quiere entrar que tiene VIP Ah no Ahora Ahora no podemos Lo siento Mira Mira todo lo que hay ahí abajo Bueno Anda ven aquí que me están rodeando a los zombies Espera Espera Socorro 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 Espérate que se me están acabando las plataformas estas de caída Suban 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 Tengo Tengo 200 flechas Nunca se me acaban Casi No sé cuánto tiempo llevamos aquí ya Míralo Pero es que esto forma parte del especial Ya esto forma parte de mi especial 200 suscriptores Es verdad Y también el especial es un nuevo juego No pero tampoco es solo un nuevo juego Voy a hacer mañana Mañana un live streaming de Minecraft Pasar otra vez Terraria Pasar otra vez Minecraft Me hace en total 8 horas de directo Bueno y si me apetece más por favor Jorge Dime ¿Me puedes poner ahora por aquí por Skype ¿Cuál es el comando para hacer que sea VIP? Espera que me une yo Un momentito Vale pero espera que aún no se uniga Protégeme Protégeme Bueno dime su user Y se lo pongo ahora sin que se una Da igual No no es que se va a unir ahora creo Pero me lo tiene que decir Porque aún no Ah bueno pues cuando se una ya que se vaya Pero de momento no No si yo mientras voy a estar aquí Y tu me avisas Vale Eh a ver Voy a romper esto Porque si no no puedo subir ¿Estás en el Terraria ahora? Yo si Vale bien Voy a recoger aquí Andorches inservibles Estoy subiendo por el ascensor El ascensor es Vamos Una innovación A ver vamos a usar escape Tengo nueve lingotes Me puedo hacer una espada larga de cobre Bueno Aquí hay un fallo eh Ah pues no Bueno bueno Aquí hay un fallo No Ya he llegado aquí con una entorcha en la maneta Oye que hay que tener para 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 hacer entorchas ¿Qué materiales? Era Lo que viene siendo Baba Y palos No y madera Baba y madera Que aquí no hay palos Creo Vale pues entonces Voy a coger Un Poco de madera Aquí Pero madera Y baba ya tengo Así que me voy a esta cosita Y vamos a hacer Ah tengo aquí una estatua para Para armaduras Que la voy a dejar aquí abajo Porque aquí abajo va a ser la sección La sección de cosas para los tres Voy a hacer Haré tres maniquís de armadura Y entonces Tendré a cada uno Ahí su maniquí de armadura ¿Cómo se hacen armaduras? Pues con un montón de cobra Por eso quería minar tanto Y las lápidas me las llevo Porque las voy a colocar ahí Pues yo voy a minar Así te lo digo Pero necesitamos una mina nueva Porque esto ya está Pero con lo que me ha costado Hacer las plataformas estas Me vas a decir tú ahora eso Ah vale vale A ver Espérate Eh porque no me deja colocar ¿Por qué no? Aquí hay una lápida Así pues pícala con un martillo Ah no que no tenéis martillos Sí Por cierto ¿Qué hago yo con otra? Con Con Ah no vale Nada 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 ¿Aquí hay cactus? ¿What? ¿Dónde? Aquí en la arena Qué chulo Pues voy 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 Espérate Voy a coger Wait a minute Vale ahí está todo Bien pues No puedo cogerlos No puedo cogerlos Tranquilo que voy yo a cogerlos Que será con un martillo Que no También lo he probado Pues espérate No tú no tienes martillo Sí tengo A ver pues espérate Que voy Me estoy sufocando en una wall ¿Dónde estás? ¿Por dónde se iba? Ah vale ya te hago Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿El qué? No quiero eso Oh ¿Qué es eso? Cactus Cactus Ah vale que salen cactus Automáticamente aquí Qué chula Venga Ole Me he sufocado en una wall No me cojas el dinero Vale el cactus se puede quitar Con un hacha Vaya pues un momento No vayas No te acerques ahí Que voy yo corriendo Un segundo Ah vale Me he cogido 10 monedas de cobre Sin querer Tío que yo tenía más de 100 No pero No pero Te las quedas No las pierdes Ah Pues bueno Que voy bajando Ahí hay mineral Es que la iba a coger yo tío Espérate Te voy a dar un montón de monedas De cobre Por si las quieres Que no sé Para qué sirven Ya si yo tampoco Bueno es igual Pues me las quedo yo Y cuando haya que usarlas Ya las uso Yo tengo más de 100 Ahí hay cobre creo Voy quitando arena por aquí ¿Esto qué es? Aquí estoy Arcilla Es arcilla Aquí está mi lápida Voy a pillar Chon 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 Vale voy a seguir picando Bueno Yo soy el alumbrador Junto con el picador Venga pues sígueme Pero esto lo voy a quitar por acá Y esto lo voy a poner aquí Y esto fuera Y aquí esto Y aquí esto Venga sígueme Ahora Ordenado Home ¿Qué es eso verde? Es grasa Es grasa ¿Seguro? Sí A ver Tan seguro Como que Vamos Como que No tengo canal de YouTube ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esa cosa rara? Eso Me parece Que es roca Pero no me hago Mucho caso No es hierro Es hierro Es hierro ¿Ah sí? Ole Yo también encontré por aquí hierro Tengo Cuatro minerales de hierro ¿Cuatro qué? Cuatro minerales de hierro Bueno Qué exitazo Entonces eso también es hierro ¿Eso de aquí? Esto de aquí mismo A ver Espérate Yo te digo No Esto es piedra Bueno Aquí abajo hay Hay lo que viene siendo Nada importante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero coger eso Pero que empezó con el que es eso El que es una cosa muy rara Eso Es queso Ah Espera Ah es bloque de piedra Me cago en Es una cosa muy rara ¿Qué es piedra? Bueno Dos Estaría bien que hicieran aquí Mapas de parkour Joder Eh Que se llena No Que se llena de agua Mira Pero mira ¿Qué? 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 Ah vale Encontraba algo Cuidao Que esto puede ser Encuentro épico Iba a decir una encontrada Pero no Hola 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 Sí 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 Espérate Que creo que he encontrado algo sumamente épico Que cosa más real que he encontrado Eso es como el ojo A ver Voy a picarlo A ver que es Mineral de cobre Wow Qué raro No lo había visto nunca Oye pues entonces no lo pico eh Sí, sí, sí Pícalo Pícalo No, no hace falta Sí, sí No sé Sí, sí Sí, no sé Vale, he conseguido más hierro Vamos Es que estoy viendo una cosa ahí Igual es piedra Pero igual no Chiam Claro, hay que Hay que Bueno, sí, va a ser piedra Así que mejor Bueno, voy a poner una torcha ahí ¿Por qué es piedra, Jorge? ¿Por qué no? ¿Por qué estás tan seguro de que es piedra? ¿Por qué no? Se me está inundando todo esto, mira Buena esa Eso está bien Bueno, que Alex se ha unido ya a ese tío Vale, pues ya te he dicho yo Si llego para el streaming Pues habría sido un total fail Porque no se habría unido Oh, Terraria Allí hay más grasa Terraria El poder del área Mira, Raúl Vamos casi a ¡Eh, mira! Jarrones, cógelos Píllalos, píllalos todos Ya, ya, sí El jarrón como bloque Se puede coger No sé No, creo que no Vale, igualmente Oh, ya necesitaba Ahora cuánto mineral ¿Cuánto mineral hay aquí? ¡Wow! ¿Qué es? Eso es hierro, ¿no? Sí Ostras Esta mina Esta mina está bien Bastante bien Mira que en el Minecraft Hay malas No, pero aquí también Aquí es muchísimo más difícil Encontrar todo Sí, eso es verdad A ver, se está viendo algo En el streaming Que de vez en cuando Lo voy comprobando Luz A ver cuánto mineral de hierro He conseguido A ver 14 de mineral de hierro Es que Por esta parte que voy Yo ni nada, tío Solo hay piedra Y arena Y piedra Y arena Y grasa Grasa, hombre Nunca la llames grasa Es grasa Uy, encontré una cueva Ostras ¿Y por qué lo juegas Por tu canal de YouTube Que no tienes? Pues porque no lo juro Básicamente Como no lo juro Pues digo algo Que es verdad Mira, más mineral Hoy estoy On fire Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Espera Venga Me he caído el agua Me he caído el agua Socorro, socorro ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Saltando Vagosa verde ¿Cómo subo, tío? No puedo Pon bloques Ah, ah, ah Ah, la vagosa La vagosa La vagosa Socorro, socorro Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Ve cuánto vida Guau, tienes la mitad De la vida Bueno, un poquito más Espera Voy a comer algo Ah, no, no tengo nada Buenas A ver, ¿qué tengo yo para comer? Yo tengo cuatro champiñones para comer A ver, te caen Ay, tío, que no puedo subir Me cago en Pues nada Arriba 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 Ya está Ya estoy aquí Vamos a picar A picar Se te ha olvidado picar por aquí un poco ¿El qué? No, pero no me tires para mí para abajo Espérate ¿Qué? ¿Otra cueva? ¿Ah, sí? ¡Oh! Espérate, déjame el mineral de hierro para mí Si es que hay ¡Oh! ¿Qué es eso de arriba? Quiero, que subir No me dejan Quiero pillarlo, quiero pillarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no puedo subir? Cago en ¡Oh! ¡Qué cantidad de hay, macho! Déjamelo, déjamelo, déjamelo ¡No! ¡Oh, cobre! ¡Gracias! Sí, te monta aquí La plataforma Yo quiero todo ese cobre que hay ahí Ya que se encuentra poco Pues el poco que se encuentra lo pico entero Aquí hay algo que brilla morado ¿Eso es normal? Espérate que voy ¡Eh, espera, espera, espera! ¡Que estoy oscura! ¿Será un, eh... Una babosa morada? ¿Qué no? ¿Cómo que? ¿Qué está el agua ahí rara? Pone babosa azul Bien, me voy a morir Es que a mí no me deja entrar El server Puedo no haberte salido Y es que ha ido ¡Eso! ¡Ah! Me han asesinado Bueno, eso No pasa nada Yo paso de ahí, eh O sea Exactamente te digo que me quedo ¡Oh! ¡Oh! ¡Hierro! ¡Qué hierro! No, el hierro para mí El hierro para mí ¿Cuál era el puerto? El cobre para ti y el hierro para mí ¿Cuál es el puerto? El 25565 ¡Oh! Va a picar, picar, picar No, no picas el hierro Lo voy a picar Es que el hierro juntado con cobre El cobre para ti ¡No, explota, 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 explota! El que explota Plata No explota, es plata Y el que explota, el que explota ¡Oh no, ha caído agua! ¡Socorro! ¡No! ¡Que se inunda! Estoy llegando Dos Oye, 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 oye ¡Bueno, la babosa, la babosa, la babosa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, no, no, no! ¡Catorce de vida, catorce de vida! ¡Joder, macho, la babosa! Este no me aguanta Ya Ya, dos de vida, ¿eh? Aquí hay otra babosa Bien, perfecto La matí Ah, vale, se va Vamos Vamos por allá ¡Ay! No te pongas en percha ¿Qué mina acá estamos haciendo? Mira, ¿ves ahí arriba que está morado? Espérate, ¿dónde? Espérate Sí ¿Sabes qué recomiendo yo? ¿Qué? Vale, Jorge Jorge Dime, dime Entra un momento al server De... ¿Pero ya se ha conectado? Estoy picando algo Se lo estoy diciendo a la IP Estoy viendo qué cosas son estas ¿Qué es eso que hay debajo del agua que tiene como cuernos? Espérate, yo lo picaré Ahora, cuando lo picas te hace daño ¡Ay! ¡Oh! ¡Jerrones! Aquí tengo yo Giranes ¿Caguen? Ah, ya sé por qué ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Scofre! ¿Qué tendrá? Poción de noctámbulo y conservatana A ver... Vale, y me llevo el chest Yo me llevo el chest Vale, píalo Vamos a encontrar un cofreales Vale Yo en Missouri voy a encontrar dos No, ya, pero... ¿Qué es eso que ha sonado? ¡WENOL! ¡¿Qué es eso amarillo?! ¡Ahí hay algo amarillo! Quiero ver qué es También ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te estás, porfa? ¡Tasca! Será oro ¡Hala! ¡Es oro! Lo he adivinado ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí? ¡Hay un cofre debajo del agua! ¡Hay un cofre debajo del agua! ¿Lo ves? ¿Hay a la izquierda? ¿A la izquierda? No lo veo ¡Negativo! ¡Oh, no! Estoy muerto ¡I am dead! ¡I am dead! ¡No! Un momento Yo sigo aquí vivo Voy a picar esto ¡Uf! ¡Oro! Es oro, ¿no? Sí, es oro, es oro ¡Oro! ¡Oro! Siete ¡Eh! ¡Que no veo! ¡No, buen! ¡No te mueras! Estoy muerto ¡No te mueras! ¡Estoy muerto! Bueno, no pasa nada Yo aguantaré aquí ¡Corran! ¡Oh, vale! Aquí no me usa Y no me gusta eso ¡Ah, ah, 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 ah! Tiene mucha vida ¡Oh, un tridente! ¿Eh? ¡Corre, socorro! ¡Un tridente! ¡Tiene un tridente amarillo! ¡Me cago en...! ¿Lo has cogido? No, pero dentro del cofre Hay un tridente amarillo A ver, ahora miraré Tú, necesitamos cama Me cago en todo Cierto Nos la ponemos en la mina Vale, aquí hay uno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, un zombi! Huyo del ojo Huyo del ojo El ojo me ha perdido vista Jaja Jaja Juego de palabras Jaja 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 Ahora es cuando lo he entendido Jaja Yo también Ah, que te refieres que yo Jaja Jaja A ver Vamos Jaja 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 Menuda caminata Que me estoy pegando Macho hasta llegar hasta ahí Yo estoy matando a un zombi ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, eh Aquí hay uno en el server Que se está haciendo de todo Tiene unos Seis stacks de metal A ver Ah, muy bien Tú vas por ahí arriba Tú te sabes el atajo Jaja Jaja Vale, pues espérate Jorge Jorge, entra ya Jaja Uff Ahí es donde has muerto tú Eh, Raúl ¿Ah, sí? No, ahí no he muerto Bueno, antes Ah, sí, antes he muerto ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¿Cago en? ¿Cago en? Ahí está Se ha ido Se ha ido del server Nooo A la entrada Vale Ven al server Ven al server Jorge Esperes tú un segundo Que estoy aquí ocupado Me caja con un zombie Adiós Se va a pegar con el pico Uli Lo he esquivado Yo no Yo no Raúl Te lo dejo a ti ¿Al qué? El bicho Ah, creía que me ibas a decir el tridente Mira, me han muerto Ay, me han muerto Me han matado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha La ventana de esto Se me ha Trastocado Yo voy a El tridente Me lo voy a quedar ahí Para matar Corran Corran Ay, 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 ay Tridente Tridente Oh, tengo tridente Flechas Y poción de rapidez Oh Vale, y ahora Como me estoy agarrando Mejor Y ahora Tridente Os vais a cagar Oh, Dios ¿Cómo mata al tridente? ¿Cómo mata, chaval? Oh, LOL Le he quitado 7 de vida La babosa con el tridente Vale Ya está en el server Vale, pues ahora voy Me voy a esconder Mejor Sí Yo te aconsejaría eso Ay Está aquí esperando A que vengas Y le hagas Vale Pues menos mal Que ya tenía abierto El Minecraft Venga ¿Cuántas personas Hay conectadas? Tres, ¿no? Sí ¿Y cómo es que hay tres? Pues está DJ Pachi Este El Facundo Ah, vale ¿Facundo? Sí A ver Pex El XX Facundo XX este XX Facundo Facundo Ya está Tú Ya está Ala Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Me está dando ocho en la mano A ver, ahí te veo Pero tío, que hay un gusano por otras partes Ya, yo también lo he visto Bien, me dejas a mí el zombie Pero me da igual, yo también lo esquivo Pero tío, ¿el gusano va todo el rato por mí? El tridente está encantado ¿Ah, sí? A ver, déjamelo que lo vea Tengo aquí el tridente Mira, mira esto Guau Pero déjame lo que lo vea Déjame que vea lo que pone Jorge, Jorge No te llama Ahora, le has matado al gusano Ostras, qué buena Bueno, toma, te la doy ¿Cómo te la doy? Dime click derecho Click derecho sobre mí O algo así O click izquierdo No va Bueno, voy a bajar Ostras, ¿quién me llama? ¿Cómo se llama el tío? ¿Qué me llama? Eh, DJ Pachi Dice que le protejas la casa Eh Se la proteja él Con un hacha de madera Y con el... No, no Que no se la puede proteger Es que ahora no podemos La gestión del servidor Irá enseguida Ahora voy a freír El... El cobre Dos de cobre Tengo ya once Ay, el oro, tío Se me ha olvidado Voy a subir un momento Y el lingote de hierro El hierro Ocho de hierro tengo ya Uy, uno de oro Vale Llega el momento Voy a hacerme el silk ¿Se ve bien el... El steaming? Sí, sí, claro, claro A ver, necesitamos Eh... Tres iron bars Claro ¿Cómo vicio este juego, eh? Sí Ostras Tengo una cadena de hierro Para hacer ahora Las a un mil Que se hace con... Diez de madera Dos iron bars Y una de chain Tengo bloques de arena Noventa bloques de tierra Eh... Cuatro mineral de hierro Eh... Veintidós de cobre Eh... Diez de oro Pociones ¡Eh! ¿Qué es eso? Pececillo Recupera veinte... ¡Oh! Y cervatana Ole ¿Dónde está mi... Mi chain saw que quiero? Farola ¿Puedo hacerme una farola? Sí ¿Para qué quieres una farola? No sé Y no la voy a hacer Ole Pero lo que no encuentro es mi saw mil Cubo vacío Vale Pero no encuentro las a un mil A ver Un momento Voy al cofre a dejar Todos los lingotes que he hecho Un momento Una pregunta ¿Cómo se hace para tener La cabeza de alguien? Eh... Un momento Ahora te lo digo Vale Tengo cinco iron bars O sea que debería funcionar Cuenco Ladrillo gris Estoy aquí ordenando cosas Cubo Cadena Moneda Vamos a necesitar más cofres Ya, cierto A ver ¿Esto qué es? De hecho Demasiados más cofres A ver ¿Qué di... Eh... A ver Este... Este digo ¿Cómo se hace? Tienes que poner este comando ¿Por dónde me lo vas a escribir? ¿Por Skype? Sí A ver Un momento Vale Un momento 10 de good ¿Cómo es esta good? Así los del streaming también ven lo que... A ver Vale Necesitas 10 y yo ¿Cuántos tengo? Bueno... Esto no... Yo cuando no tengo Yo tengo 67 ¿Por qué no me ha dejado? Eh... Voy a coger el cliente y voy a cargarme los zombies de la puerta porque ya me están empezando de al curso como 8 Ah, por cierto, tengo un gofre porque lo cogí de cuando lo encontramos Pues ponlo porque macho, necesitamos ya Ya está ¿Qué rapid... ¿Has visto con qué rapidas me cargar, zombie? Mira, fíjate, eh Con qué rapidas me lo voy a cargar Es que no lo puedo ver, estoy aquí ordenando cosas Bloque de arena Eh, mira lo que te pongo un momento Mira lo que te pongo esto por Skype Un momento Quiero que me llegue a hacer comando para eso Espera Bueno, cuánta tierra tengo La voy a dejar en un sitio aparte Y aquí los ladrillos Aquí las telarañas Aquí los cuchillas ninja Aquí los bloques de piedra Aquí los cactus, que no sé para qué sirven Aquí mineral de oro Baba Ah, mira, me voy a hacer más antorchas Eh, a ver, Raúl Eh Eh, a ver Voy a meter en este cofre cosas diferentes que no sean bloques ¿Vale? En este cofre vamos a meter los bloques Seis antorchas Tengo más Tengo ya dieciséis A ver Eh, tengo también arcilla Poción curativa menor Eso está muy bien Que recupera la mitad de la vida Las lápidas las voy a meter por ahí Bueno, bueno Eh, los bloques van en el otro cofre, Raúl Eh, ahora sí, ahora los cambio, los cambio Una cosa, ¿por qué no puedo abrir ahora el cofre? Ah, vale, que tengo algo en la mano O algo así No, ¿por qué no puedo abrirlo? Ah, ¿por qué no puedo? Ah No puedo Viva eso Cogiendo carrería podré Chum, 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 pum No Cogía con ese Igual es porque yo lo tengo abierto Ah, pues tíéralo Voy No, viento que estoy aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Es que estoy aquí yo ordenando Y ahí, vale, ya está Voy a hacerme antorchas Vale, ya lo puedo abrir Si era por eso ¿Ves? Vamos A base de cosas de estas Vamos investigando sobre el juego Vale, y en el otro ¿Estás con el otro abierto? Sí Vale, ahora ya no Oh, puedo hacer una estatua de armadura Ya, yo también he hecho una ¿La hago? ¿Otra? No A ver Para la Saumin necesitamos 10 Vale Dos Iron Bars y un Iron Shine Y está todo Tengo La La Shine Las Iron Bars Ahora las he dejado en el cofre Pero las tengo A ver He abierto el bloque El cofre de los lingotes Pues cierra lo que quieras En una Saumil Pues dale al clic derecho Anda No, no puedo Si tú no lo cierras No puedo A ver Venga, ya puedes A ver Lingote y hierro Voy a coger No puedo creer Que no tengamos madera Nadie lo puedo creer Sí que tengo Yo sí que tengo Aquí está Serrería Ya está Pues nada Voy a coger madera Tengo una serrería Y te preguntas ¿Y para qué sirve eso? Pues esto sirve A una vez tenemos la Saumil Podríamos craftearnos La bed Vale Necesitamos 5 silk ¿Y los silk cómo eran? Los silk eran Y que es un loom A ver Que lo estaba viendo yo Vale Necesitamos 12 de madera Pues voy a hacerme un loom Oye ¿Cómo se usa la serrería estañor de la? No sé Yo tengo cobweb Telar Barrica Maniquí Viga de madera Banco de trabajo A ver Tengo que hacerme O una barrica O telar O aparador O banco No banco Ahora vuelvo Necesito O telar O barrica Yo que sé Hace algo Pero algo Voy a hacer Un telar Y un barrica Mira ¿Tienes un cofre? Eh ¿Qué? No Tengo Los dos que hay ¿Cuánta madera se necesita Para hacer un cofre? No necesitas hierro ¿Lol? ¿Hierro en serio? Sí ¿Por? Porque sí Vaya Bueno pues Hierro ¿Tenemos hierro? No Bueno como que no Bueno si Tenemos 4 minutos de hierro tenemos Ah vale si Pues si que tenemos Vale Pues venga déjame Ah vale ya está Ya las cerró A ver Necesito Lo que viene siendo Las telas de araña estas Telaraña No sé cómo las he conseguido La verdad Pero tío ¿Cómo se hace? Un momento Ahora vuelvo a la llamada Viga de madera No sé qué No sé cuántos Bloque de arena Voy a dejar la arena En el cofre de bloques ¿Tienes algún cofre abierto? ¿Eh? Jorge Un momento Hola Hello Te digo fatal Vale Ahora volvemos Ahora volvemos Vale Estamos de vuelta Uy se me ha caído Una poción Dame esto Hop Nada Vale a ver Que digo A ver ¿Tenemos abierto los cofres? Vale nada Puedo usar Puedo construir Una cadena de hierro Y un cubo hacía Ya pero Pero yo Yo de ti me lo ahorraría Para hacer cosas Es que no puedo Construir un cofre Tío ¿Cómo se construye? Construyeme un cofre Porfa Construye un cofre Toma Te doy hierro Te lo doy Toma No puedo No sé por qué Todavía no sabes Dar las cosas Es que no puedo Tío No puedo Estoy pinchando Sí que puedes Pero no sabes cómo Estoy pinchando Tío En ti Y lo tengo en la mano O clic derecho Mira ya me llama Alex Hola Alex Eh una pregunta Raúl Eh Dice el Digipachi Este que Que esenciales De estos quieres El ¿Cuál de los cinco? ¿Que qué? Que cual quieres Para el server De los cinco ¿Que cinco? Esenciales De estos ¿Qué? Me ha dicho eso Nada Y ahora no me hables Del servidor Que estamos en esto Me ha dicho que Que cual de esos quieres Pues ahora cuando acabemos Se lo Hablaremos con él Bueno digo Jorge Que A ver si nos aclaramos ¿Qué? Bueno Eh Que digo Que hay que hacer Hay que conseguir La cama O algo así ¿No? Bueno Ahora volveré ¿Por aquí puede pasar? Sí Vale Mira he hecho vigas Jorge Vale ¿Y para qué queremos vigas? No sé Para decorar Espérate Que voy a quitar Esa Bueno Estás cargado Espera Ay Que es que no sabes Me da el cristal Así me lo da cuando lo rompo Vaya Esa es una cosa Que no pasa En el Minecraft Eso está claro Apeti Khan A ver Tío no puedo construir Caguen Caguen Construye 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 Ahí está Ahí está Ahora que babosa asquerosa Vale Ya está Es que tío Tenemos babosas en casa Esto no puede ser Ya Porque la otra Ah no Iba a decir que la puerta está abierta Pero no lo está Entonces no lo puedo decir Ahora cuando Cuando acabemos con esto Lo dejamos por aquí Sí A ver Porque se está haciendo Bastante largo No pero eso me da igual A mi lo importante es que Ahora Es que tenemos que trabajar En el servidor Es verdad Es verdad Si nos toca Jornada De servidor Playgamer Eh Eh ¿Has quitado todas las viegas? Sí las he quitado ¿Para qué? ¿Por qué no? Bueno venga Eh A ver Voy a ir picando todo esto Voy a ir picando Bueno A ver Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado El like favoritos Y hasta la próxima Adiós Venga Desfidémonos Ahí Vale Vale Hasta la próxima Tiri 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 Tiri